Preliminarmente se conoció que unas seis personas quedaron soterradas bajo un derrumbe en Mina El Quemado, ubicado en Vía Nueva del departamento de Chinandega. En el lugar se hicieron presente autoridades para iniciar búsqueda de rescate con una excavadora. Según información de medios locales, las lluvias caídas la madrugada de este martes han dejado vulnerable el terreno, lo que habría provocado el derrumbe. Actualmente se trabaja en el rescate de las personas reconocidas como Eduardo Benavides de 38 años de edad, Jairo José Escalante de 20 años de edad, Jesús Alberto Gómez de 25 años, Luis Armando Martínez de 32, Elier Barrera de 33 años y Malvin Mairena de 30 años. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información oficial sobre los hechos que mantienen en incertidumbre a varias familias de Chinandega. Y es que las lluvias podrían continuar. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA podrían desarrollarse más en los próximos días. Hoy se localiza esta baja presión que estará generando las condiciones de nubosidad y posibles precipitaciones en el transcurso en horas de la tarde hacia en horas de la noche, casi en la mayoría del territorio nacional, comenzando en horas de la mañana de la zona del Caribe hacia dentro del territorio. Estas son las condiciones para hoy martes. Mantendremos que en el transcurso del mediodía hacia en horas de la tarde hubo unas posibilidades de lluvias en casi en la mayoría del territorio, comenzando desde la zona del Caribe hacia la zona del centro y posteriormente hacia la zona del Pacífico, incluyendo para en horas de la noche lluvias con tormenta eléctrica. En las zonas de Bruffield, Puerto Morrito, San Carlos mantendrán lluvias con tormenta eléctrica, como también en la parte del centro de Nicaragua. El día miércoles manteremos condiciones siempre de posibilidades de llovina y chubacos en la zona del Caribe. En la región central mantendremos lluvias con tormenta eléctrica, como también para en horas de la tarde hacia el atardecer y parte de la noche en las zonas del Pacífico de este día miércoles. Para el día jueves mantenemos con algunos chubacos y llovina en la zona del centro, fuertes lluvias con tormenta eléctrica en la zona del Pacífico, con bastante afectación de la zona de Managua hacia la zona del noroccidente, lluvias con tormenta eléctrica en horas de la tardeceras y en horas de la noche. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.